Mira, manda a Machi a limpiar los baños, por favor, Canel, para que por lo menos haga algo, la oficina de Machi, Machi, la brigada primera dama, clean, house clean. Pero Canel no ha aprendido, no aprendió y parece que no aprenderá. El otro día publicó el Día de las Madres, la fotonga de tres mujeres, que ahora ya la prensa oficialista, la prensa oficialista, no, no me pongas esto, Sandy, la prensa oficialista ya se manifestó para explicar que estas mujeres sí existen. Yo no te dije el otro día que dijeron que era una foto, era un cuadro de una artista camagüeyana. Bueno, ahora sí, son mujeres de aquí y las entrevistaron y todo. Y sí, ajá, y son ellas y sí representan a la mujer cubana. ¡Pra, pra, 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 pra! ¿Está bien? El pueblo de Cuba, como somos todos unos jodedores, hemos hecho grandes memes con todo esto. Si para Canel estas son las Madres Cubanas, bueno, pues para nosotros esta es Cubana de Aviación, que se une a la felicitación. Y para nosotros este es el puerto de La Habana, que celebra de esta manera, pues, la jornada de la mejor madre. Este es el elenco de Marcolina y la sombrilla amarilla, que se une a celebrar a mamá. Esta es Chucha y Cacharro, que también se unen en esta alegría. Los estudiantes de medicina desde la pesquisa se unen a la celebración. Este es el cuerpo de guardia del Calixto García. Bueno, porque nos da la gana, Canel. Porque sí, porque nos da la gana a todos. Si para ti aquellas son las Madres Cubanas, para nosotros esta es la rueda de casino. ¿De dónde la rueda de casino? Dice la publicación. La rueda de casino de los muchachos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Y este es buenísimo también. Para nosotros y para los niños cubanos, esta es el grupo La Colmenita, que también se une para celebrar a mamá. Y aquí, no importa que esté el logo, no importa nada total. Tú no mientes y sueñas con un país verde que no tiene mata. Unas mujeres rubias que no representan a la población. Bueno, pues, cantándole al sol, para nosotros también se une a la felicitación. Y para finiquitar esto, como siempre, los artistas, los actores, el elenco detrás de la huella se suma a la felicitación de todas las Madres a lo largo de la isla. Esto es así, Canel. Y como tú nos autorizaste a que ya podemos comer carne de res y no hay carne de res y no la habrá, ya comienzan a filtrarse en las redes videos de redes que mueren envenenadas. Seguramente no tardan en culpar a la oposición, a nosotros desde Miami. Miami.